Hola, ¿qué tal? Yo soy Emiliano Cedeo Felipe y para el video de hoy, para la Corporación Cultural de la Reina, vamos a ver la segunda parte de cómo aprender a tocar piano desde cero a partir de la canción Besame Mucho. Si no has visto la primera parte, te invito a que la veas, es importante para que entiendas los contenidos que vamos a hacer y que vamos a trabajar el día de hoy en este video, así que nada, te invito a que participes, el día de hoy vamos a ver principalmente dos cosas. La primera que vamos a ver es algún par de detalles extra con respecto a la técnica y a las posturas que hay que abordar cuando nosotros estamos tocando el instrumento, el piano, ¿no es cierto? Y para continuar y finalizar vamos a ver ejercicios para la mano izquierda. En la actividad anterior, en el video anterior, nosotros vimos cómo funcionaba la melodía con la mano derecha. En este video vamos a ver qué es lo que va a hacer la mano izquierda y cómo podemos acoplar estas dos manos para que trabajen en conjunto. Así que sin más preámbulos, vamos con eso. Entonces recordemos algunos conceptos que vimos en la clase anterior, en el video anterior. Los dedos tienen que estar curvos. Esto es reflejo de una mano relajada. En el momento en que yo extiendo los dedos, estoy generando tensión. Eso yo lo quiero evitar. En el fondo estoy generando fuerzas en la mano que yo no necesito para tocar el instrumento. Así que la mano siempre relajada con los dedos curvos. Muñeca plana, para evitar estas curvaturas que a lo largo nos pueden molestar, nos pueden generar lesiones y nos pueden llegar a doler bastante. Y ahora sigamos con algunos detalles más. Primero, la postura o el lugar donde nos tenemos que sentar, la silla. Yo siempre tengo que estar al borde de la silla, tratando de dejar toda esta parte de la pierna descubierta. De esta manera voy a tener más peso del cuerpo disponible para acentuar y poner encima del instrumento. Así no voy a tener que estar recurriendo a la fuerza de los dedos con tanta frecuencia. Mientras menos fuerza en los dedos, utilicemos mucho mejor. Después, la distancia que hay que tener con respecto al teclado es bien personal. Sin embargo, tiene que ser una distancia que me permita recorrer el registro del instrumento de una manera bastante cómoda con ambas manos. En el momento en el cual yo me separo demasiado del instrumento, voy a tener que extender todo el codo para llegar a un registro bastante bajo. Aquí ya tengo que empezar a moverme, yo tengo que evitar ese tipo de cosas, porque me pueden eventualmente causar fallos al momento de tocar. Si yo al revés, me acerco demasiado, voy a tener que los codos están demasiado flexados y van a empezar a chocar con el cuerpo si yo quiero ir hacia ciertos lugares en el instrumento con las manos. Por lo tanto, yo tengo que estar a una distancia en la cual el codo tenga una especie de ángulo natural y que nos permita de alguna manera manejar todo el registro del instrumento de una manera relativamente sencilla. En mi caso, más o menos, sería como esto. Entonces, hasta ahora, borde de la silla, una distancia natural que nos permita tener una flexión con el codo natural y así poder recorrer todo el resto del instrumento sin mayores dificultades. Y por último, es la altura en la cual yo estoy con respecto al piano. Cuando yo me pongo en esta posición con los dedos curvos y la muñeca plana, mi codo tiene que estar idealmente siempre un poco más arriba del nivel de las teclas blancas. En el momento en que está muy abajo, yo inevitablemente voy a formar aquí una curvatura y va a haber cierto peso y fuerza que voy a aplicar para el piano que va a recaer en mi muñeca. Entonces, por lo mismo, tiene que estar arriba, cosa de que toda la fuerza pueda pasar fácilmente desde el brazo, pasando por la muñeca hasta llegar a las teclas, sin que aquí no se retenga nada. Si es necesario, podemos poner cojines, como es mi caso. También lo pongo cojines porque así es más cómodo y puedo estar tocando mucho más tiempo sin generar mayores molestias y de esta manera hace la práctica mucho más amena y mucho más fácil. Para terminar, comentaría simplemente de que ya que nosotros nos sentamos al borde de la silla, tenemos que ser cuidadosos con lo que está pasando con nuestra postura, con nuestra espalda. Tratemos de evitar estar encorvados, porque eso a la larga puede dañar y generar dolores en la espalda. No es necesario que tengamos así una postura totalmente recta, como si estuviéramos en una marcha militar. No, pero una postura que sea relajada, pero consciente en que yo tengo que estar afirmando mi espalda constantemente. Entonces, así. Los hombros no necesariamente tienen que estar atrás, no es necesaria tanta rigidez. Los hombros igual pueden estar relajados, pero es importante que nunca pierda la noción de que la parte de la espalda tiene que estar derecha. Así que teniendo todas estas cosas en cuenta, tratar de aplicarlas al momento de practicar y así con el tiempo vas a tener buenos resultados y no van a generar ningún tipo de molestia al momento de practicar o tocar. Así que teniéndose en cuenta, vamos con el siguiente paso. Entonces, primero repasemos un poco los contenidos que hicimos en la clase pasada. Teníamos aquí un ejercicio preparatorio en el cual teníamos que ir desde Re hasta La con ambas manos, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba el Re? Primero podíamos ayudarnos buscando el Do. En la clase anterior nos dimos cuenta de que el Do estaba detrás de las dos teclas negras y la tecla blanca. En este caso sería este de acá, ¿no es cierto? Aquí tengo el Do central y aquí tengo el Do que está una octava más abajo, un lugar más abajo. Por lo tanto, el Re sería la siguiente tecla blanca hacia la derecha, o sea, esta de acá. Perfecto. Entonces, yo ubico mis manos en el Re, la mano derecha, el pulgar, meñique en la izquierda y llego con todos los dedos hasta llegar al Lara. Eventualmente me devuelvo hasta llegar al Re, el punto de partida. Recordemos que en este punto no es importante la velocidad, aquí lo importante es la mano, la muñeca plana y todo el resto de indicaciones que acabo de dar en el principio. Después trabajamos esta especie de partitura en la cual sacábamos bastante información y nos quedamos con lo esencial, ¿no es cierto? Las alturas de la melodía y usábamos la letra o las palabras de alguna forma para guiarnos en el ritmo. Entonces tendríamos B, SA, ME, B, SA, ME, MUCHO. Perfecto. Si tú todavía no tienes dominado esto, vuelve al video anterior y trabaja y practica hasta que ya sea de alguna manera natural y no tengas que pelear tanto para conseguirlo. Una vez que eso ya está más o menos trabajado, podemos eventualmente trabajar con este nuevo nivel. Aquí, si se fijan, ya tenemos el pentagrama de arriba, o sea, la llave de sol, la mano derecha, con toda la información. Sin embargo, no me voy aquí a poner a explicar cada uno de los detalles rítmicos que hay acá. Nos vamos a seguir guiando por el ritmo de las palabras y las sílabas. Sin embargo, lo voy a dejar para que nos acostumbremos a que esta información esté presente en la partitura. Sin embargo, aquí ya esto es nuevo, ¿no es cierto? Lo que tenemos aquí abajo, ¿no es cierto? La llave de FA. Si se fijan, es una melodía bastante sencilla. Esta primera nota que tenemos aquí sería el RE. El RE que estábamos tocando recién en nuestro ejercicio preparatorio, con el dedo 5, en este caso el meñique, lo vamos a abordar. Después ese RE se repite en todo este fragmento, por lo tanto se toca dos veces. Sin embargo, si se fijan, el primer RE ocupa todo el espacio de la palabra bésame, y un poco más de hecho, ¿no es cierto? Aquí recordemos que este último me se extendía por un periodo más largo de tiempo. Eso es lo que significaba esta especie de línea que está acá, y estas líneas curvas en las notas que eran las ligaduras, que también de alguna manera las vimos en la clase pasada. Entonces este RE va a tener una duración mayor con respecto a las notas que estábamos tocando antes en la mano derecha. Es un RE que de alguna manera va a estar acompañando la melodía. Entonces, simplemente tocamos el RE, que dura un poco, y después lo volvemos a pulsar. ¿Ya? Súper simple hasta este punto. Entonces ahora lo que nos queda es unir las dos cosas, ¿no es cierto? La mano derecha y la mano izquierda. Aquí es donde la gente se asusta, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿cómo? Los pianistas tienen dos cerebros, ¿no es cierto? Uno para la mano derecha y otro para la mano izquierda. En realidad no es tan así. Uno lo que hace es ver en qué momento las manos coinciden, y en qué momento no, ¿ya? Por ejemplo, si yo en el día a día me fijo en alguien que se está rascando un ojo, automáticamente me voy a dar cuenta de que esa persona va a estar usando una mano para rascarse el ojo, y la otra va a estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Que yo haya llevado una mano a rascarme el ojo no va a implicar que la otra mano tenga que hacer lo mismo. Entonces, naturalmente, aunque nuestro cuerpo sea simétrico, está hecho para hacer cosas distintas en sus diferentes lados, ¿no es cierto? En sus diferentes extremidades. Rara vez tú estás haciendo algo idéntico con ambas manos, ¿ya? Así que piérdela el susto de ese concepto. Esto es simplemente en qué momentos coinciden las manos y en qué momentos no. Así de sencillo. Entonces, si se fijan, aquí entre el primer re de la mano derecha, que es la sílaba B, ¿no es cierto?, de Bésame, con respecto al siguiente re de la mano izquierda, ¿no es cierto?, el que acabamos de tocar, se genera una especie de línea vertical perfecta, ¿no es cierto? Esto nos indica visualmente que ambas notas son pulsadas al mismo tiempo. O sea, yo tendría que partir haciendo esto, ¿no es cierto?, un poco como partíamos el ejercicio preparatorio, perdón, del primer video, esto es exactamente lo mismo, las dos al mismo tiempo. Sin embargo ahora, mientras mi mano derecha va a continuar haciendo la melodía, el re de la mano izquierda tiene que mantenerse, ¿no es cierto?, durante toda la palabra. Entonces tendría esto, Bésame, ¿no es cierto?, si se fijan aquí yo no suelto la mano izquierda, la dejo continua, eviten hacer esto, Bésame, y soltarles la mano izquierda, la idea es que no, es que siga de alguna manera acompañando la melodía, Bésame, perfecto. Si se fijan el segundo re, que está acá, también forma una línea vertical perfecta con respecto a otra nota que está indicada en la mano derecha. Sin embargo, esta nota es una duración extendida de la sílaba ME, que venía de antes, ¿no es cierto?, eso también lo vimos en el video anterior. Por lo tanto, vamos a tener que imaginarnos que en este caso, este re no va a estar coincidiendo con algo que va a ser la mano derecha, sino que va a estar actuando de forma independiente. Entonces tendríamos algo como esto, Bésame, y volvemos a pulsar el re de la mano izquierda de una forma como sola, ¿no es cierto?, mi mano derecha sigue de alguna manera manteniendo la sílaba ME. Entonces una vez más sería así, Bésame, y ahí vuelvo a pulsar el re con la mano izquierda. Perfecto. Entonces ya teniendo esto solucionado, vamos a ver qué es lo que pasa con el resto de la partitura. Aquí tenemos el Bésame mucho, ¿no es cierto?, y en la llave de FA tenemos dos notas, que si se fijan, es exactamente la misma, ¿ya?, que sería la nota SOL. En este caso el SOL, con la posición que yo estaba utilizando antes, va a estar indicada con el dedo índice, ¿ya?, por lo tanto voy a pasar de un RE, que estaba tocando antes con el dedo meñique, al índice, voy a tocar el SOL, ¿ya?, entonces este SOL se repite, entonces primero nos vamos a fijar en el primero, que si se fijan, coincide perfectamente en una línea vertical con la sílaba MU, ¿no es cierto?, entonces tendríamos aquí, Bé, Sa, Me, MU, ¿no es cierto?, ahí yo me tengo que fijar que las manos tienen que coincidir, Bé, Sa, Me, MU, perfecto. Una vez que consigo esto, puedo eventualmente estirar aún más mi zona de práctica, voy a fijar que aquí la mano izquierda, el segundo SOL que toca, también está alineado con una nota perfectamente con respecto al pentagrama de arriba, ¿no es cierto?, con la mano derecha. Sin embargo, al igual que antes, esta nota vendría siendo una perduración de lo que habíamos tocado antes, ¿no es cierto?, de la sílaba CHO que perduró en el tiempo y duró más, por lo tanto, no es que vaya a coincidir, va a ser después de cuando yo toco la nota CHO, o en este caso, el SOL de la llave de SOL. Entonces, todo este fragmento completo debería sonar más o menos así, Bé, Sa, Me, MU, CHO, y después, ahí, después de haber tocado la sílaba CHO, la nota SOL en la mano derecha, ahí vuelvo a repetir la nota en la mano izquierda, una vez más, Bé, Sa, Me, MU, CHO. Bien, súper bien. Una vez que ya tengo esto relativamente trabajado, puedo agarrar mi sector de práctica y extender, y tratar de conseguir toda la partitura que está aquí escrita de principio a fin. Entonces, nos quedaría algo como esto. Bé, Sa, Me, Bé, Sa, Me, MU, CHO. Bien, para la siguiente etapa va a ser fundamental en cual nosotros tengamos este ejercicio previo dominado. Ya, en este caso estamos haciendo algo muy parecido a lo que haría un bajo con nuestra mano izquierda. Ya, no vamos a entrar mucho más en detalle en eso, simplemente que es una línea melódica que un poco va acompañando la melodía. Ya, en nuestro siguiente nivel vamos a añadir una nota más. Aquí la gracia es que se va a conservar la relación rítmica entre las dos manos. O sea que nuestra mano izquierda va a actuar exactamente en los mismos lugares en los cuales estaba actuando ahora. Solamente que vamos a añadir una nota más. Ya, entonces, para pasar al siguiente nivel, idealmente tienes que ya dominar este. Ya, entonces, practícalo un poco y cuando tú creas que ya te está resultando con relativa sencillez, con relativa facilidad, vamos a pasar al siguiente. Entonces, vamos con eso al tiro. Continuemos entonces con el siguiente nivel, en el cual vamos a añadirle un poquito más de densidad a la mano izquierda. Si se fijan, aquí en la llave de Fa, ahora hay dos notas por compás, ¿no es cierto? Yo tengo aquí ciertas agrupaciones de notas que están juntas. Y aquí puedo trazar una especie de línea vertical, ¿no es cierto? Y ambas notas me van a estar un poco concordando con respecto a esta línea, van a estar coincidiendo. Esto básicamente quiere decir que ambas notas son tocadas al mismo tiempo con una sola mano, ¿no es cierto? Entonces, vamos a proseguir acá y vamos a fijarnos en esto de acá. Si ustedes se fijan en este segmento, las notas que están aquí indicadas son un Re y un Fa. Es el mismo Re que estábamos tocando en el nivel anterior y el Fa es el que le sigue hacia la derecha en el teclado. En este caso vamos a estar utilizando el dedo al medio y el dedo pulgar para ejecutar estas notas. Por lo tanto, nos queda algo como esto. Así de simple. Lo podemos volver a practicar. Super. Es bien importante considerar que para conseguir que las dos notas suenen al mismo tiempo, utilicemos la fuerza del brazo. Si utilizamos los dedos nos va a costar mucho más de que si nos ayudamos con el peso del brazo, incluso del cuerpo, como lo habíamos conversado en un principio en el video de hoy. Una vez que ya conseguimos tocar esto con relativa facilidad, podemos eventualmente empezar a unirlo con respecto a la mano derecha. Entonces, aquí la relación entre una mano y otra, rítmicamente, es exactamente igual a como estaba en el nivel anterior. Aquí la única diferencia es que estamos añadiendo una nota, pero la relación y donde aparecen las notas es en el mismo lugar. Entonces, aquí vamos a tener Bézame, quien le ha sido la B, la primera nota en este R de la mano derecha, va a concordar con mi acorde o con mis dos notas de la mano izquierda. Entonces tendríamos esto. Bézame. Así de simple. Una vez más. Bézame. Super. Super. Después aquí lo que nos quedaría sería añadir la repetición, ¿no cierto? De mi mano izquierda. Entonces, una vez más. Bézame. De ahí toco de nuevo, una vez que la sílaba M perdura cierto tiempo, ¿no cierto? Bézame. Ahí, perfecto. Bien importante, como había comentado en algún momento, no cortar la mano izquierda. La mano izquierda está aquí para acompañar la melodía. Por lo tanto, si yo la suelto. Me queda como cierto vacío, ¿no cierto? Entonces, yo creo como un poco acompañar y crear una especie de base para que la melodía pueda trabajar tranquila. Entonces, mantengo mi mano izquierda. Super. Después, vamos ahora con qué es lo que está pasando. La mano izquierda en las dos notas que siguen. Si se fijan aquí está el mismo sol que estábamos trabajando antes. Solamente que ahora lo vamos a tocar con el dedo pulgar. ¿Ya? Y la otra nota que está acá es una nota así. Sin embargo, tiene una alteración que se llama memora a su costado. Que es como esta especie de símbolo con una V larga. También está entre paréntesis. Esto más que nada. Porque, en realidad, esto viene de antes. De una simbología que está aquí al principio del pentagrama. Que se llama armadura. Pero que yo no quiero detenerme mucho tiempo en eso. Por el momento, simplemente vamos a considerar que este sí es bemol. Entonces, ¿qué significa esto de que sea bemol? Primero partamos encontrando la nota natural. O sea, el sí tal cual como lo conocemos. Este sí sería el de acá. Y sería una tecla blanca. Ahora bien, cuando está la simbología del bemol acompañando esta nota. Lo que yo tengo que hacer es cambiarla a una tecla negra hacia la izquierda. La que esté más pegadita. En este caso, si se fijan, sería esta tecla negra de acá. Por lo tanto, en vez de estar tocando este sí. Que es un sí natural. ¿No cierto? Puede tener que estar tocando su versión bemol. Su versión alterada, de alguna manera. Y debería tocar esta nota acá. ¿Ya? Bastante sencillo. Aquí este sí bemol. Yo lo voy a ejecutar con mi dedo 5. Por lo tanto, el sol con el sí bemol. Sería de esta manera. ¿Ya? Entonces. Vamos a sacar esto de acá. Perfecto. Ahora tratemos de repetirlo. ¿No cierto? Tanto el sol como el sí bemol. Se vuelven a repetir en el compás siguiente. O en lo que viene después. Entonces. Lo voy a tocar dos veces. Bien. Así. Recordemos. Apoyémonos con la fuerza del brazo. Eso nos va a ayudar mucho a conseguir el sonido que queremos. Después. Vamos a pasar a tocar tanto la mano derecha como la mano izquierda. Al mismo tiempo. Recordemos que. En la sílaba MU. O en la nota LA de la mano derecha. Nuestra melodía. Va a coincidir con lo que nosotros vamos a tocar en la mano izquierda. ¿No cierto? Por lo tanto nos quedaría algo como esto. B. Sa. Me. Mu. Cho. Eso no más. Después una vez más. B. Sa. Me. Mu. Cho. Bien. Bastante simple. Después aquí lo único que tenemos que hacer. Es. Continuar. Extendiendo mi. Mi. Mi zona de práctica. Y ahora voy. A agregar la repetición de la mano izquierda. Que viene después de que la sílaba. Cho. Pero duró cierto tiempo. Entonces tendría esto. B. Sa. Me. Mu. Cho. Perfecto. Una vez más. Bien. Una vez que ya domino esta parte. Puedo tratar de unirla con respecto a lo que ya había tocado anteriormente. Entonces voy a agregar todo el segmento del ejercicio completo. Toda la partitura que está escrita acá. Entonces tendríamos algo como esto. Perfecto. Sa. Me. B. Sa. Me. Mu. Cho. Perfecto. Recuerden. Importante que la mano izquierda nunca pare. Que trate de estar acompañando ahí. Rellenando el espacio vacío que puede ir dejando la mano derecha. ¿No es cierto? La idea es que la acompañe. Ahora voy a tocarlo una vez más. En este caso. Sin decir las palabras. Sin las sílabas. Cosas que tengan la referencia totalmente musical. Con esto entonces ya estaríamos finalizando. El video que organiza la Corporación Cultural de la Reina. En el cual estamos aprendiendo a tocar piano. ¿No es cierto? Entonces. Practica. Todas estas cosas que acabamos de ver. Ten en consideración lo que vimos al principio. El tema de la técnica. La muñeca plana. De dos curvos. Todas esas cosas que vimos al principio. Luego empieza de a poco. A ir añadiendo las cosas de la mano izquierda. ¿No es cierto? En un primer nivel. Y utilizamos solamente una nota. Pero esto nos sirvió. De alguna manera. Para ver como las dos manos coincidían. Y coexistían una con la otra. Una vez que ya. Reparamos esto. Y lo logramos solucionar. Y un poco integrar. A nuestra tocada. Podemos empezar. A hacer esta última versión. En la cual. Tocamos dos notas con la mano izquierda. Durante el resto de la canción. Vamos a estar siguiendo un poco esta lógica. Mientras la melodía derecha está tocando. Perdón. La mano derecha está tocando la melodía principal de la canción. Pero esta mano izquierda. Lo que va a hacer. Es. A ir acompañando. Con estas especies de acordes. O estas. Notas dobles. Se podría decir. Ya. Eh. Así que eso. Espero que te haya gustado el video. Espero tu participación en el siguiente también. Así que. Sigue practicando. Cosa de que. Cuando llegues al siguiente video. Puedas eventualmente. Abordarlo de la mejor forma. Y sin ningún problema. Así que. Nos estamos viendo la próxima semana. Y muchas gracias. Gracias.